¿Qué pasa? Que cuidado, juegas con fuego el que la sigue y la persigue, como dijo aquel, y al final mi chica se quedó embarazada. Es curioso porque ya cuando te lo dice, es raro, ¿no? Me dice ya, cari, 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 tengo que decirte una cosa. Digo, no jodas, estás embarazada. Un poco. Digo, eso es que vamos a tener un enano. O sea, decirnos a los hombres las cosas claritas, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante el embarazo la mujer muta. Es como un Pokémon, ¿sabes? Tiene ahí una transformación. Una DJ evolución, como los Digimon también. Y entonces, hay una parte del cuerpo de la mujer que cambia mucho. Entonces, para vosotras eso es normal, nena. Pero a nosotros, con tranquilidad. Llega un día mi chica, segundo trimestre, semana 15 más 3, hora 7, minuto 34, que esto se mide así en el embarazo, ya lo viviréis. Y me dice, cari, me voy a tener que comprar otros sujetadores porque con los que tengo se me salen las tetas, las tetas, las tetas, las tetas. Y me lo dice así, ¿sabes? Como si te digo, voy a bajar a por el pan. Digo, escúchame, que tengo el poraventura en mi casa, no me había enterado. O sea, dímelo tranquilamente porque yo me hago obvio. Es como si yo te digo, nena, me voy a poner unos tacones porque es que me piso las chorras. O sea, vamos a ver. Cuidao. Cuidao. Esto es lo mejor que tiene este tema, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay un momento del embarazo que son las clases de preparación al parto que debería llamarse las clases para acojonar al padre para que no entre al parto. Esto es una mierda que te ponen un vídeo, ¿vale? Tú entras, te ponen un vídeo de los años 60, se conoce que después ya no dejaron grabar o lo que fuera. Vídeo viejuno, que se ha muerto de viejo ya el hijo y la madre, todos ya. Está la mujer ahí abierta, en posición pues de dar a luz, ¿eh? Tiene la mujer ahí, pues bueno, pues en esa época la Venus esta de Gillette no estaba de moda, ¿eh? Y tiene la mujer pues cuatro mapaches, ¿eh? Tiene ahí a Bob Marley fumándose ahí un porrete ahí, no, woman, no, cry. Tiene ahí dos negricas haciéndose trenzas como en la playa, ¿eh? Lo que es una selva, está el Calleja ahí colgado haciendo un desafío extremo y de pronto tú ves que de ahí sale una persona que sale ya montada, que parece, o sea, sale ya para vivir, para vivir. Es que parece que va a decir, pues ha quedado buena tarde, ¿eh? Acojonante, acojonante, mira. Brutal. Brutal.